¿Has oído hablar del aula del futuro? ¿Quieres saber en qué consiste este proyecto? Hola, soy Arturo de la Rosa Cuadrado, asesor técnico docente en el INTEF y voy a contarte brevemente qué es el aula del futuro. ¿Me acompañas? El aula del futuro es una iniciativa inspirada en el Future Classroom Lab de European Schoolnet. Tiene sus orígenes en 2012 y desde entonces el proyecto ha evolucionado contando actualmente con más de 100 centros adheridos a la red. Pero, ¿por qué el aula del futuro y para qué sirve? El principal objetivo es ayudar y apoyar a los docentes para que integren diferentes tecnologías digitales en el aula, utilicen metodologías activas que fomenten en el alumnado la adquisición de competencias del siglo XXI y exploten al máximo los diferentes espacios de su centro. Para conseguir estos objetivos existen diferentes ejemplos de estas aulas físicas distribuidas en zonas de aprendizaje que gracias al mobiliario y la tecnología promueven actividades para crear, desarrollar, interactuar, explorar, investigar o presentar. Además, tanto el INTEF como las diferentes administraciones de las comunidades autónomas ofrecemos formación en diversas modalidades presencial, mixta o en línea que te ayudarán a conocer más a fondo este proyecto. También tenemos disponible un kit de herramientas que te ayudará a implantar el modelo y ejemplos de situaciones de aprendizaje y actividades para poder utilizarlos en tu aula. ¿Y cómo nos organizamos para poder ayudarte? Para dar soporte a centros y docentes contamos con una amplia red de embajadores con presencia en todas las comunidades autónomas. Ellos serán los encargados de orientarte y darte el apoyo que puedas necesitar para acercarte al modelo del aula del futuro. En este mapa puedes ver la cantidad de centros a los que dan soporte. Si te parece interesante y quieres saber más de este proyecto, entra en nuestra web. También puedes encontrarnos a través de las redes sociales y contactar con nosotros a través del formulario. ¿Te animas?